¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo Speedpill. Es el número 8 y esta vez me decidí a construir algo moderno. Sí, como lo oís, moderno. ¿Por qué razón? Pues porque ya sabéis que a mí me gustan mucho, demasiado, las construcciones tradicionales o algo así, parecido. Mezclo mucho lo moderno y lo tradicional, pero esta vez me he querido dedicar exclusivamente a un edificio, un loft o un chalecito moderno. Entonces, como bien estáis viendo aquí, la idea la tenía más o menos en mente. Las cosas estas de las columnas que estoy poniendo ahora es un detalle que me encontré por ahí y que me gustó bastante. Y dije, pues lo voy a intentar aplicar en esta casa, ¿vale? Quise hacer una casa moderna en cuanto a, pues, de todo, ¿no? Tanto del aspecto de la construcción exterior como en la interior. De hecho, he cogido bastantes ideas que tenía en mente y las he hecho, las he plasmado en esta construcción, como ahora mismo lo que estáis viendo, que es una doble altura dentro de la casa, ¿no? Es simplemente, pues, es quitar el suelo en una habitación y ya tenemos ahí esa doble altura que es muy, muy fácil de hacer y la altura la podemos modificar a nuestro gusto subiendo o bajando los cimientos de la casa, ya lo sabéis. Esta casa, de hecho, tiene un poquito de cimientos, como estáis viendo, o de altura. Por eso quería hacer la doble altura dentro de la propia casa, que es algo que nunca me había aventurado a hacer y, bueno, pues, me decidí a hacerlo y aquí está. Entonces, la casa tiene dos plantas, ¿vale? Es de un dormitorio de matrimonio y de un baño. El caso es que luego lo podéis vosotros aventuraros a reconstruir o a reformar la casa si queréis que sea de dos habitaciones, porque en la parte de arriba se pueden hacer dos habitaciones muy fácilmente, pero, bueno, yo la quería hacer solamente de una, ¿vale? De hecho, en la descripción que tenéis de la casa pongo que es ideal un loft moderno, ideal para una pareja o para que vosotros queráis, obviamente. Yo lo hice pensando en eso, pero ya cada uno es libre de hacer lo que quiera con las construcciones que nos encontramos por ahí. Vale, aquí estoy luchando un poco para intentar poner ese tejadillo en la entrada, que al final yo creo que me queda muy bien, y le pongo un color así de techo verde, así como muy amante de la naturaleza, como yo digo, ¿no? La verdad es que me gustó mucho ese toque y le puse todos los tejados de color verde. Vale, y yo creo que en las construcciones modernas una de las cosas más importantes es el tejado. El tejado plano no tiene por qué ser plano para que sea moderno, eso es así, pero veis, ahí lo pongo verde. Pero bueno, yo lo quise poner así porque creo que me gusta bastante la idea y pues así la dejo. Luego las columnas ya son ideadas para hacer lo que estoy intentando hacer ahora, que la verdad me costó bastante en realidad conseguir la forma que vais a ver a continuación. Aquí es cuando intento poner el suelo encima para que quede una especie de columnas o de soportes a la casa, que eso tiene un nombre en arquitectura, pero ahora mismo pues no me acuerdo, entonces pues eso. Pero ahí, como estáis viendo, son esas columnas que hacen de soporte a la, digamos que la entrada, a la puerta principal, ¿no? Ahí lo veis. El caso es que alrededor de todo eso, como ahí lo veis un poco desnudo, digamos, alrededor de todo eso al final puse como un embellecedor que podemos tener por ahí. Bueno, ahí estoy activando los trucos, el move objects, que es súper importante, por supuesto, en cada construcción. Y bueno, luego los bordes que veis ahí los voy a embellecer con algo, con una herramienta que viene en la propia, en el propio juego, ¿vale? Y yo creo que queda, la verdad es que eso le da un toque muy, 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 muy chulo. La casa en realidad no es pequeña, porque no es absolutamente nada pequeña, pero la idea también fue crear espacios muy abiertos y es lo que es. Solo tiene, de hecho, una habitación y es el baño. El resto está absolutamente todo al aire. Cocina, comedor, estudio y habitación en la planta de arriba, ¿vale? Utilice el modo depuración o el modo de truco with the book para la iluminación. Lo vais a ver luego, unas especies de cosas redondas en el techo de color blanco. Esa es la iluminación que viene en el efecto de depuración. Os lo voy a explicar luego a continuación. Bueno, ahí ya habéis visto cómo he puesto el embellecedor blanco, que la verdad es que le da ese toque muy chulo. Tuve algunas dudas bastante serias a la hora de poner las paredes. Como veis, al final me decidí por ese tono de, pues digamos que blanco, no sé, la iluminación es un poco extraña. Como la iluminación y los colores cambian, según sea el horario del día, pues no me convencía mucho. Pero al final me decidí por esa pared que tenéis ese color de ladrillo que tenéis puesto. Pero luego las columnas las cambié todas a un mismo color. Para que no se notara esa diferencia que estáis viendo ahora entre los cimientos y la pared. Esa pequeña diferencia no me termina de convencer y ahora es cuando lo pongo, como os digo, de esa manera. Y bueno, pues el exterior de la casa lo dejé para lo último por el motivo de que no sabía exactamente qué hacer. Pero bueno, luego al final vais a ver cómo lo rodeo todo de piscina, ¿vale? Es la herramienta de piscina, pero en realidad hace la función de fuente. Lo rodeo todo y creo que ese toque le queda muy, muy, muy bien. Y bueno, el exterior de la casa me tiré bastante más tiempo con el exterior que con el interior. Porque en realidad, pues sí que tenía en mente lo que quería hacer, pero no me terminaba de... De... no sé, no me acababa de convencer del todo hasta que al final quedó así. La verdad es que me ha gustado el resultado muchísimo. Y bueno, las ventanas. Al ser una construcción moderna, algo que le caracteriza a casi todas las construcciones modernas son sus grandes ventanales en casi todos, casi toda la casa, ¿no? Obviamente también hay que dejar un trocito de pared, pues para poner las cosas y tal, pero bueno. Yo creo que quedó bastante, bastante bien. La idea de las columnas le da un toque especial, porque si os fijáis, si no tuviese la columna sería una casa normalita, digamos, ¿no? Y entonces también pensé que qué poner allí fuera. Sí, quizás una terraza con unas mesitas y tal. Pero al ser la parte principal no me terminaba de convencer y al final lo que decidí es poner un coche. Como veis ahí, cojo un coche de juguete y lo agrando, ya sabéis, con las teclas control y las... En las teclas de interrogaciones, así es como se agrandan los objetos. Que siempre lo pongo en los vídeos y siempre me lo preguntáis, pero bueno, ya sabéis cómo se hace. No tiene más complicación que esa, ¿no? Y bueno, aquí ya sé que empiezo a la construcción del interior o a la decoración, que es fundamental, como digo. Y bueno, ahí veis que la iluminación, como os he dicho, es muy, muy importante en una construcción moderna, a mi parecer, ¿eh? Me parece una cosa fundamental dentro y fuera de la casa. Muchísima iluminación. Por eso activo el modo depuración y pongo las iluminaciones que vienen estas por defecto, que son súper enormes. Al principio me pongo las lámparas estas para ver todo bien y para ver qué paredes ponía y qué paredes no ponía y todo eso. Y al final pongo estas que estáis viendo aquí, ¿no? Que son las que vienen de azulejos, que son este tipo. Y lo que hago es mezclar en toda la casa tres colores principales, que es el rojo, el verde y el gris. El gris o el negro, ¿vale? Bueno, y obviamente el blanco, pero yo creo que en esa tonalidad, en la parte de arriba, predomina el verde. En la parte de abajo, predomina el rojo y el blanco, ¿vale? No quería toda la casa hacer el mismo color, porque podría cansar, pero he utilizado esos colores. Sobre todo, a mí me gusta mucho el rojo para construir. Aquí lo que hago es dar amplitud a la zona de la entrada, que como veis, lo dejo sin techo, para que tenga como una doble altura, ya que las paredes, que por cierto, no son las más pequeñas ni son las más grandes. Es la altura mediana de las paredes, ¿vale? Porque, yo que sé, también creo que una construcción moderna, las paredes altas quedan mejor que las paredes pequeñas, ¿no? A mi parecer. Y bueno, aquí estoy haciendo el baño. Esta es el único baño que tiene la casa, ¿vale? Tiene todas las piezas necesarias. Tucha, UVC, retrete y, pues, un par de lavabos para, pues, para lavarse las manos, básicamente. Es un baño pequeñito, no tiene nada más que ese espacio, pero creo que me quedó bastante, bastante mono. Y bueno, esas son las únicas cortinas que hay en la casa, ¿eh? Las del baño, ¿por qué? Pues, por la intimidad, básicamente. Aunque a los Sims la intimidad les da un poquito igual, pero bueno, yo creo que les queda bien. Bueno, aquí ya veis el baño totalmente terminado, que creo que es muy chulo. Yo ojalá tuviese ese baño, ¿eh? Porque la verdad es que está muy guay. Y tiene, pues, absolutamente todo lo que tiene que tener un baño, ¿no? Ahí lo veis, con dos lavabos, la ducha y el retrete, por supuesto. Y luego ya, pues, me voy a poner a decorar esas zonas amplias que, pues, simplemente lo intento separar por zonas, pero sin romper ese concepto diáfano que he hecho de la casa, ¿no? La entrada, obviamente, con el taquillón, como lo llamo yo de toda la vida de Dios, pero que es el mueblecito de la entrada ese que estáis viendo. Y luego ya, enfrente, justo pongo la cocina y abajo, en la doble altura, es el salón con un estudio y una zona de lectura. Y creo que, la verdad, me quedó bastante bien, a mi parecer, obviamente. Bien, la entrada no sabía exactamente cómo hacerla, porque yo tengo un problema. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las construcciones de tinte tradicional, ¿vale? Y a mí me gusta mucho mezclar moderno y antiguo, tradicional, algo así como vintage. Me encanta esa zona, esa decoración me gusta mucho. Pero bueno, aquí me ha aventurado más a lo moderno, que también me gusta bastante. Oye, que si tuviese una casa así, no me quejaría en absoluto, ya os lo digo. Bueno, en esa esquina, que quizás, quizás tendría que haberla iluminado un pelín mejor, de eso me di cuenta un tarde. Pero bueno, esta es la cocina, ya sabéis, como os he dicho antes, predomina el rojo y el blanco. Y bueno, aquí ya empiezo a poner los detalles. Tengo la cocina casi, casi construida. Los detalles, como digo, fundamentales. Esas son las postales que las he encontrado en el modo depuración, porque me lo vais a preguntar muchos, que tengo muchos más objetos que lo normal. Y sí, es por el modo depuración, chicos, que tengo activado. Si queréis, os dejo por aquí, por algún sitio de la pantalla, para que hagáis clic en una anotación y que os lleve a un vídeo que tengo que... y que explico cómo utilizar el truco Buidebug, que lo conoceréis por los Sims 3, pero que es de... se llama de otra manera y se utiliza de otra manera, en los Sims 4, ¿vale? que os desbloquean todos los objetos ocultos que se consiguen por profesiones, por el barrio y todo eso. Las postales, en fin, un montón de cosas que podemos encontrar con ese truco. Esta es la zona de lectura que os digo que hago. Que al principio digo... bueno, pongo un par de sillones que rellene un poco y ya está. Pero al final puse estanterías por doquier. Ese hueco debajo de la escalera no lo iba a dejar inutilizado, porque me parecía un poco absurdo. Entonces, pues, lo dejé, pues, tal que como veis, un poquito. Luego cambié un poco los colores, pero básicamente se queda así, ¿vale? Y luego abajo, en el salón que voy a empezar a construir ahora, utilizo una cosa que a mí me gusta mucho y es, bueno, las estanterías de la cocina, que yo las uso para casi todo. Vais a ver también que en la habitación también las uso. Y, bueno, utilizo esta tonalidad, ¿vale? Y empiezo a realizar un mueble típico de toda la vida de Dios, de los que se utilizan en los salones, ¿no? Pero este es muy moderno, como veis. Y, bueno, al final cambio un pelín porque pongo... En vez de eso de ahí, que no me convencía, le puse... Le puse unas estanterías de estas, que son mucho más sencillas y ya está, ¿vale? Bueno, como veis, al subir y a bajar objetos, que también me lo preguntáis mucho, lo hago con el truco Testing Cheats activado, el Move Object activado y con las teclas 0 y 9 de nuestro teclado, para subir y para bajar. Antes yo tenía un problema con la tecla 9, ya que la tenía asignada a la cámara del juego. Pero, bueno, cambiando unos... Dentro de los archivos de gente del juego, en mis documentos, se cambia una cosita y ya no tenéis problema con la tecla 9 y podéis usarla sin problema. Porque también leí por ahí que alguno tenía algún problema parecido como me pasaba a mí, ¿no? Pero, bueno, eso se soluciona muy fácilmente, como veis. Bueno, aquí estáis viendo que el salón le tengo ya construido. También, como os digo, predomina el color rojo y blanco. Y aquí hago, pues, la zonita esta del ordenador, del estudio, con dos pantallitas. Pues yo qué sé, lo típico, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que me quedó muy bien. La verdad es que tampoco me gusta mucho recargar los ambientes, ya lo sabéis. Siempre lo digo, pero es que no me gusta mucho recargarlo. Pero sí que me parece muy importante los detalles, ¿no? Aquí estamos en la segunda planta, que la voy a utilizar toda eso. Todo lo que estáis viendo es una habitación de matrimonio. Y, bueno, he puesto esa columna ahí para que separe lo que va a ser el armario y lo que va a ser, pues, la cama con su mesilla y sus cosas, ¿no? El armario es algo nuevo que quise probar y que me parece que me ha quedado muy bien. Y que me gusta muchísimo y lo voy a seguir utilizando en más construcciones. Porque la verdad es que no lo había hecho nunca. Pero me quedó bastante bien, me quedó bastante bien. El típico armario este americano de puertas correderas, pues ese. Pero que no es tan americano, porque yo en realidad también lo tengo en mi casa, que se llama armario empotrado. Pero bueno, ya sabéis todo el mundo de qué estoy hablando seguramente. Bien, ahí pongo una especie de composición de tríptico, vete tú a saber cómo, de esos cuadros tan chulos que vienen en el juego y me gustan bastante. Y al pie de la cama pongo un sofacito. Creo que es algo, a mí me gusta mucho poner ese tipo de baúles o de sillitas o algo, o sillones, al pie de la cama. No sé por qué, pero me gusta. O sea, yo si lo pudiera hacer aquí en mi casa, me pondría un sofá. No sé por qué, pero lo haría. Y bueno, iluminación, muy importante chicos, iluminación. Aquí hago el armario empotrado, ¿vale? La técnica es muy fácil. Se pone unas ventanas alrededor, como veis, una puerta o un arco. Y luego utilizando los armarios de la cocina, pues como veis hago esa zona así como de puente, pero de armario. Y en medio lo relleno con las estanterías estas de botas. Y con la ropa que se puede colgar, ¿no? Que vais a verlo ahora, aquí tiene un nombre, pero yo no me acuerdo ahora cómo lo llaman en el juego. Es esa, ¿veis? Esa ropa así. Se pone por aquí, que además encaja a la perfección porque se puede unir ellos solitos. Y mirad qué chulo queda, ¿eh? ¿No os queda chulo? A mí me encanta. Y luego aquí, pues pongo armarios de verdad funcionales total. Porque los otros, yo creo que no van a ser funcionales porque los Sims no van a poder entrar. Pero es que queda tan bien, queda tan bien que le da ese toque a la habitación que está bastante bien. Este es el armario que he compuesto con tres, cuatro piezas. Tienen realidad, pero son cómodas y utilizables en el juego. Y bueno, pues como siempre los detalles que no pueden faltar. Y bueno, pues al final queda, pues queda como estáis viendo más o menos. Luego pongo alrededor, eso sí, una zonita para leer, una zonita pues para sentarse tranquilo. Y algo para hacer ejercicio. Le pongo una cinta de correr y un este de boxeo, ¿cómo se llama? El saco de boxeo, también se lo pongo ahí, ¿no? Y bueno, creo que la habitación es muy amplia, queda bastante bien. Y bueno, si queréis meter a una familia con cuatro miembros o con tres miembros de una pareja y el hijo, esta parte de arriba la podéis dividir en dos y hacer pues dos habitaciones, ¿no? Eso ya al gusto del consumidor. Pero yo siempre, cuando tenía la idea de esta casa, la quería hacer así, con una habitación de matrimonio y un baño. Y pues así quedó, así lo hice y creo que pues me gusta bastante el resultado, la verdad es que sí. Y bueno, aquí al final pues empiezo a decorar un poco el exterior, pongo un poco de piscinas y se queda así. Así que espero que os haya gustado chicos, espero que me dejéis vuestro like, vuestro favorito y vuestro comentario. Y ahora os dejo con la finalización de esto y con una serie de imágenes para que veáis el resultado final. Muchísimas gracias. 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 Gracias.